2.000 habilitaciones entre 500 registros, entre renovados y perforados. 65.000 habitantes que se ha pagado, y estamos ahora nosotros llegando a los 40.000 y algo. En el transcurso del año seguramente iremos completando ese cupo. Esto fue lo señalado por Rafael Becker, funcionario de la comuna de San Lorenzo, con respecto al vencimiento de la fecha para revalidación de los registros de conducir y habilitación municipal de esa ciudad que se dio este martes. Estaríamos llegando hasta a mediados de mayo, inclusive hasta fines de mayo, sin recargo de multa para los constituyentes que no pudieron, por el tema también económico que estamos atravesando en nuestro país. Desde la comuna de San Lorenzana recuerdan que la revalidación no tiene el mismo efecto que el vencimiento del registro. En la caminera no te pueden realizar las multas o las infracciones correspondientes con respecto a las revalidaciones, pero en cuanto al vencimiento, sí, ahí sí cambia la situación. La falta administrativa, ahí sí, ahí sí vamos a tener problemas con los PMT, como se sabe. Los automovilistas se exponen a una multa de cinco jornales para quienes deban revalidarlos y de diez jornales para quienes deban renovarlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!